Esta noche, el presidente de China Xi Jinping emite un mensaje de año nuevo a través de los siguientes medios de comunicación. La Radio Internacional de China, la Radio Central de China, la Televisión Central de China, la Cadena Global de Televisión en China e Internet. CGT en español lo transmitirá a las 19 horas de Beijing.